La Diputación trabaja en la mejora de 22 kilómetros de caminos rurales afectados por las tormentas del pasado mes de septiembre. En Bonete ya han comenzado los trabajos en 13 caminos deteriorados por la depresión aislada en niveles altos, conocida como Dana, que azotó la provincia. En el corredor de Almanza se registraron unos 126 litros por metro cuadrado. La Policía Nacional detiene en Albacete al autor de varios robos en vehículos. Rompía los cristales de las ventanillas para sustraer del interior los radio CDs, dispositivos GPS, dinero o prendas de ropa. Al presunto autor, que cuenta con antecedentes por hechos similares, se le ha imputado también un delito de violencia doméstica. Condenan a ocho meses de prisión e inhabilitación profesional por dos años al acusado de matar a golpes a un perro en Albacete. Habría inmovilizado al animal al que golpeó hasta seis veces en la cabeza, causándole la muerte. Posteriormente, habría tirado su cadáver en un saco al río Júcar. Los hechos se remontan a junio de 2017. El decano del Colegio Oficial de la Abogacía, Albino Escobar, ha sido nombrado Vicesecretario de Recursos Humanos del Consejo General de la Abogacía. Existen cuatro de estas vicesecretarías nacionales destinadas a medios materiales y tecnológicos, asuntos jurídicos, comunicación y marketing y la asignada al magistrado de Albacete de Recursos Humanos. Cinco restaurantes participan en la primera jornada de la tapa taurina en Albacete, una iniciativa organizada por la Academia Gastronómica de Castilla-La Mancha del 14 al 17 de noviembre. Los establecimientos participantes elaborarán tapas cuyo ingrediente principal ha de ser la carne de toro de lidia e irán acompañadas de un vino de la denominación de origen La Manchuela.